Amigos y hermanos estamos por terminar ya este mes, un mes desafiante seguramente en tus vidas y estoy seguro que Dios ha hablado pertinentemente a tu corazón y seguramente lo ha transformado hoy vamos a ver un devocional que se ha titulado nuestra nueva identidad créeme que no lo puedes perder, es algo que debe de cambiar tu vida y tu corazón tomado en Hebreos 13 del 10 al 17 Hebreos 13 del 10 al 17, dispongámonos en oración para poder escucharla para Dios con el detenimiento que merece Señor y Padre estamos aquí para glorificar tu nombre, estamos aquí en este mes, un mes donde en medio de tanto frío tu amor nos ha llenado de esa paz, nos ha calentado lleno de gozo en cada una de las cosas que hemos hecho gracias Señor porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, en Cristo Jesús, amén y amén tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasa necesidad estos son los sacrificios que le agradan a Dios obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes este es un devocional desafiante nuestra nueva identidad no hay peor lucha que la crisis de la identidad el ser humano siempre ha luchado con la identidad el ser humano siempre se ha ido desde muy pequeño formando de una manera religiosa y de una manera llena de costumbres y de leyes surgiendo algunas preguntas como ¿quiénes somos? ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? muchas veces cuando nosotros tenemos una crisis de identidad lo primero que surgen son estas preguntas son preguntas que han surgido por una tradición a lo mejor han surgido por alguna religiosidad que tú y yo llevamos en nuestras vidas los judíos lo experimentaron en el momento en el cual cuando Jesucristo resucitó cuando Jesucristo cumplió todos los parámetros Jesucristo abolió todo el Antiguo Testamento en cuanto a muchas celebridades en cuanto a muchas tradiciones y muchas costumbres como lo que leíamos hace unos instantes ya no el comer alimentos ceremoniales y al templo de Jerusalén ya no teníamos que ir ya no tenían que ir los israelitas esto produce una crisis de identidad ahora tú y yo a lo largo de nuestro caminar de repente tenemos una crisis a lo mejor un hijo que se nos casó a lo mejor un familiar que se acaba de ir a lo mejor un cambio de trabajo a lo mejor un cambio de país que se yo te produce una crisis en tu vida y en tu corazón Dios es verdaderamente algo propicio en nuestra vida en el cual tú y yo debemos de entenderlo los judíos lo experimentaron esta situación de identidad una vez que Jesús se presentó como el Cordero de Dios inmolado cambió por completo toda la vida religiosa que en aquel tiempo se estaba viviendo Jesús es la nueva realidad de la identidad esa identidad muchas veces es interna y es externa en este caso estábamos viendo como de una manera externa Dios cambia por completo esta realidad en la vida de los creyentes y ahora el nuevo creyente cambia por completo ya no tienes que ir al templo de Jerusalén esto causaba una conmoción ¿por qué? porque por años se hacía esta costumbre hoy por hoy tú tienes a este Cristo resucitado ahí donde estás tú ya sea sentado en tu cama ahí en tu oficina o a lo mejor postrado en el hospital hoy Dios se hace presente en tu vida es un Dios que rompe todos los paradigmas y que establece una nueva identidad contigo para cambiar tu identidad requieres observar y levantar tu mirada hacia este Cristo resucitado tienes que ver una mirada más allá de las circunstancias ¿qué quiero decir con esto? muchas veces tu circunstancia y mi circunstancia nos tiene atrapados y atorados ¿por qué? porque solo estamos viendo a esa circunstancia y si tú te das cuenta es una visión de corta de corto límite pero cuando nosotros vemos hacia Cristo Jesús estamos hablando hacia el infinito y entonces podemos ver como Cristo ve podemos ver que Dios puede cumplir las promesas en mi vida y en mi corazón esto hace que mi identidad tenga respuestas ahora sé quién soy ahora sé por qué me llamo como me llamo ahora sé por qué estoy aquí en esta tierra ahora sé por qué Dios me puso estos nuevos retos son retos que a nadie puso en esta tierra más que a mí ¿cuándo qué? cuando yo volteo a ver a este Cristo dándonos certeza y bendición por supuesto cuando tú y yo estamos en el caminar correcto empezamos a tener esa certidumbre lo peor que le puede pasar al ser humano es dejarte de tener certeza en lo que tú haces entonces entran los temores, los miedos, los resentimientos qué sé yo tanto problema tanta acusación surge por no tener certeza en tu vida recuperando nuestra identidad pudiéndolo realizarlo solo a través de Cristo Jesús ¿sabes? cuando el ser humano está pasando una situación importante en su vida sea cual fuera es el momento de tenerte en tu vida es el momento de cuantificar todo lo que Dios ha hecho en tu corazón este 2014 es un año lleno de esplendor según yo veo la palabra Hebreos nos ha enseñado a lo largo de estos días que Él es un Dios que está siempre puntualmente en nuestras vidas y hoy no es la excepción hoy Dios quiere cambiar tu vida cumpliendo sus promesas cumpliendo sus propósitos en tu vida hermano si estás tambaleante si estás con miedos si estás con dudas es un indicador que tienes problemas de identidad vuelve a la casa de Dios vuelve a este Cristo resucitado y recobrarás todo lo que aquello que habías perdido así es que anímate es un buen tiempo para voltear a Dios amigos y hermanos es un gusto haber estado con ustedes en este tiempo de devocional de tiempo con Dios hasta la próxima en un tiempo nos volvemos a ver gracias ¡Gracias!